Muy buenos días, quiero agradecer la presencia de los distintos medios de comunicación que atienden el llamado a nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Voy a solicitar permiso para retirarme el tapabocas. Hoy queremos anunciar a nuestra población venezolana una vez de haber superado el pasado domingo 15 de mayo nuestro proceso electoral interno de la escogencia de los representantes en los distintos niveles, tanto de los municipios como de los coordinadores de los distintos centros de votación, donde hemos podido evidenciar, una vez ya que hemos tenido el informe de la Comisión Electoral Nacional, pues la realización sin ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema, donde hubo el mayor de los encuentros, el mayor de la felicidad por parte de nuestra dirigencia y nuestra militancia, en lo que fue en torno a los resultados del pasado domingo 15 de mayo. Se ha venido avanzando además en giras y actividades luego de la escogencia de nuestras autoridades en los distintos municipios del país. Quiero además resaltar que esta actividad ha sido notoria. Hoy contamos con la presencia de dos importantes dirigentes de los distintos estados, caso particular del Estado Anzuate y el legislador William Rojas, además vicepresidente de nuestro partido, también de nuestro legislador en el Estado de Mérida, el compañero William Ceballos, secretario general del partido en el Estado de Mérida. Y así ha venido desarrollando nuestra estructura y nuestro partido, pues de manera activa, luego del 15 de mayo, pues preparándonos cuando estamos a 34 días de lo que es la realización de las convenciones estadales en toda nuestra Venezuela. Con un único propósito, la necesidad que reclama el país de que las organizaciones políticas estén perfectamente organizadas, que hayamos pasado y atravesado el proceso de revisión y de reorganización, y que ahora pues nos preparamos para entrar en la fase de relanzamiento de nuestra organización política. Además de ello, señalar que hemos cumplido con todo el marco administrativo de ley, como así lo contempla nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pues consignando ante el Consejo Nacional Electoral todo lo que concierne a la realización de este proceso electoral. Además de ello, saludar y felicitar el trabajo que han venido realizando por el Estado Tachira en los distintos municipios de este Estado. Vamos a hablar particularmente de nuestra legisladora diputada Yuri González, del compañero Pavón, Olmos, Vilma, que han venido realizando una gira por cada uno de los municipios, porque eso es lo que estamos haciendo hoy en día en nuestra organización política. Preparándonos para afrontar lo que viene en materia de lo que para nadie es un secreto, es activar y participar, y llamando a la mayor cantidad de ciudadanos para que nos organicemos de manera conjunta. Afrontar un proceso de elecciones primarias, un proceso de elecciones presidenciales, que permita además entonces no sólo escoger un candidato. Se trata de hablar de la escogencia del mejor proyecto de representación que tengan los ciudadanos. Un esquema y un proyecto de representación además que sientan los venezolanos que nos estamos abocando a trabajar única y exclusivamente en la solución de cada uno de sus problemas. Es allí a donde nosotros estamos apuntando como organización política bajo el marco de la responsabilidad que debemos de tener cuando nuestros fundadores hace 76 años pues enrumbaban lo que era la fundación y poder estar presente en cada uno de los municipios y de las parroquias de nuestra Venezuela. Transformándonos en lo que debe ser un actor político y debe ser un actor social, acompañando a la gente dentro de cada una de las necesidades que están atravesando, que están padeciendo, estar allí para atender esa mano amiga para que puedan encontrar entonces lo que tanto están anhelando. Que no es sólo estar en la diatriba y el conflicto político partidista, sino es estar a la voz de las necesidades que atraviesan cada uno de los ciudadanos. Nosotros, una vez que hemos procedido con la consignación de la documentación que concierne en materia de ley, en lo que tiene que ver específicamente una vez escogidos nuestros delegados para las distintas convenciones estadales, pues nos preparamos para el domingo 26 de junio en toda nuestra Venezuela, en cada uno de los estados, la celebración de la convención estadal. Y de allí, entonces, nacerán lo que será nuestra máxima conducción, lo que será nuestra máxima instancia para la toma de decisiones, tanto en materia específica de lo que será el programa político, donde además nos hemos trazado como mita, que debe ser nuevamente posicionado el ejercicio y la función de los organismos funcionales de nuestro partido, y donde nosotros estamos proponiendo como bandera, es que se pueda hacer una pequeña reforma de nuestros estatutos en materia de los organismos funcionales. Los organismos funcionales, y es la sectorización del partido, es arduamente necesaria hoy en día para nuestra Venezuela. Cuando hoy nuestra Venezuela atraviesa un sinfín de penurias y los venezolanos necesitan personas que estén realmente identificadas, y además que sean profesionales en cada una de las áreas que se está padeciendo. El corte de luz en nuestra Venezuela se ha podido evidenciar en los últimos siete días, ha sido una catástrofe. Nosotros hacemos además un llamado al Poder Ejecutivo en la necesidad de declararse emergencia y una revisión exhaustiva a todo lo que tiene que ver específicamente con la generación de energía eléctrica. Los estados, y no solo ya nada más los estados del interior del país, porque ya es Caracas y la gran Caracas que lo está viviendo y lo está atravesando. Abocarse a un plan de contingencia que permita cómo abordar de manera plena lo que es la solución de este gran problema. Sabemos todo lo que se ha atravesado en nuestro país en materia de sanciones y de bloqueos y de la imposibilidad quizás de adquirir todos los sistemas de repuestos que llevan cada una de estas plantas, pero hay que tener un plan B. No podemos estar ante la ausencia simplemente de como vayamos viendo, vamos viendo. Nosotros tenemos que buscar la necesidad de empezar a trabajar en función de ello. La fracción de la democracia cristiana en la Asamblea Nacional se compromete a trabajar de manera conjunta con los compañeros de la Alianza Democrática y los demás parlamentarios en trabajar en función de la presentación de un proyecto de emergencia que permita abordar de manera inmediata todo lo relacionado a lo que se ha venido presentando de manera traumática en nuestro país con el servicio de energía eléctrica. Lo decíamos hace un rato, ya estando a 34 días de poder entonces afrontar lo que serán las convenciones estadales en nuestra Venezuela por parte de nuestra organización política, hablando específicamente lo que plasma nuestra normativa estatutaria en su capítulo tercero, artículos del 35 al 39, donde claramente pues indica cuáles son los procedimientos, cuáles son los mecanismos que se llevará en cada una de estas instancias federales para que podamos entonces pues terminar de asumir el compromiso del relanzamiento de nuestra organización que hoy, gracias al trabajo que pudo realizar una Comisión Electoral Nacional, gracias al trabajo que pudieron realizar en cada una de las comisiones electorales estadales y del distrito capital, gracias al trabajo sobre todo de esos grandes héroes en cada uno de los municipios de nuestra Venezuela, a cada uno de los dirigentes y responsables en cada uno de los estados, se pudo entonces materializar lo que no teníamos en nuestro partido desde hace más de 20 años. Hoy sabemos cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos los copeyanos para que salgamos a estructurarnos y a trabajar de manera conjunta. Felicitar además y darles las gracias a esos independientes, hombres y mujeres que pusieron su nombre a la orden para que pudieran entonces estar representando en nuestra organización en los distintos municipios y en los distintos centros de votación. Y eso es COPEI, un comité de organización política electoral independiente que se pone en el servicio de los ciudadanos para que podamos afrontar de manera conjunta, porque un partido político o una organización sola no puede asumir este gran compromiso. La dura tarea es un trabajo en conjunto entre los ciudadanos y entre las organizaciones políticas. Y ya una otra pregunta es que la estamos conversando gracias por dos preguntas. Bueno, señor Aguado, yo quiero consultar la opinión de su organización de cara a dos temas, aunque en la opinión pública, pero en los que parece que todavía la alianza no práctica, y COPEI como parte de la alianza no práctica, siguen estando incluidos. Específicamente me quiero referir al proceso de primarias que anunciaba la plataforma unitaria, ahora con esta suerte de renovación que anunciaba. Además han dicho que buscan ser una plataforma más ámica. ¿Cuál es la posición de COPEI, a la que no se ha llamado a participar en este proceso de primarias? Y dos, la reactivación de la mesa de diálogo en México, lo que ya fue la semana pasada, con la publicación de una fotografía de Jorge Rodríguez y Gerardo Oblaya, y sigue, pues, una vez más, la alianza democrática de COPEI, incluido en el tema también. Muchas gracias. La posibilidad, no voy a hablar en nombre de la alianza democrática, pero sí voy a hablar de manera responsable en nombre de nuestra organización política, cuando se menciona de la exclusión por parte de un sector de la oposición. Bien, la plataforma unitaria no es la oposición. La plataforma unitaria es un sector, además, hay que mencionarlo, menos del 40% de los resultados obtenidos el pasado domingo 21 de noviembre es lo que ellos representan. La alianza democrática en su conjunto representa aproximadamente un poco más del 30%, y hay factores de oposición que también se encuentran realizando un trabajo conjunto que tampoco están incluidos. Nosotros en la alianza democrática ya nos encontramos en un debate donde nosotros estamos planteando un mecanismo de elecciones primarias completamente amplia, plural, participativa, donde estén todos los sectores, donde estén no solo los sectores, que siempre dijimos que el camino de la participación electoral, constitucional, cívica, pacífica, era la ruta de poder afrontar nosotros para desplazar al partido de gobierno. Pues nosotros seguimos enmarcados en esa ruta y sin necesidad de tener ningún tipo de factura guardada, los que se hayan equivocado en esos procesos, que hayan llamado a la abstención, que hayan llamado a la violencia, a la confrontación o a algún tipo de mecanismo de alternativa, pues también les hacemos un llamado a que se incorporen y a que se sumen a este esquema. ¿Copey qué ha venido planteando? La necesidad de que existe un mecanismo de escogencia de un candidato presidencial. ¿Y cuál es el mecanismo? Primarias, además, con la participación técnica, organizativa y operativa del Consejo Nacional Electoral. Porque además hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Nosotros las organizaciones políticas debemos promover la confianza y la participación de los ciudadanos con el poder electoral. Un poder electoral, además, que hay que recordar, que fue escogido dentro de la Asamblea Nacional, donde hay dos rectores que de alguna manera ejercieron en algún momento responsabilidades de conducción dentro del esquema de la oposición democrática, que estuvieron además propuestos por factores que decían que no salieran a votar para escoger a esta Asamblea Nacional. Allí en esta Asamblea Nacional, por unanimidad, pudimos inclusive la fracción de la democracia cristiana votar a favor de estos dos rectores que hoy se encuentran dentro del Consejo Nacional Electoral. Y es por eso que esa es nuestra propuesta. Una propuesta inclusiva, donde estén todos los factores. Hemos además venido proponiendo la necesidad de reunirnos con los distintos factores que no formen parte de la Alianza Democrática. Que no hayamos estado en conjunto participando con candidatos, alcaldes y gobernadores y las planchas legislativas y municipales para que podamos sumar. Porque siempre hemos dicho, nuestra intención es sumar y no restar. multiplicar y no dividir. Los que se encuentran en el ejercicio de excluir o pretender de que tienen un opositómetro para decir quiénes participan y quiénes no, pues ya de manera inmediata indica que este proceso inicia con un mal paso. En relación al diálogo en México, el diálogo en México cuando se logró activar en agosto del año pasado, nosotros fijamos muy claramente nuestra posición, que no estábamos de acuerdo o que no teníamos interés en participar en ese diálogo en México en aquella oportunidad porque veíamos que había una agenda netamente político-partidista. ¿En qué se tradujo en resultado ese diálogo en México? Vean ustedes las conclusiones que ahí hubo al final el año pasado. ¿Qué hubo? Habilitaciones de candidatos que estaban inhabilitados, habilitaciones de tarjetas de organizaciones políticas que al final terminó perjudicando porque el domingo 21 de noviembre dejamos de obtener victoria en 14 gobernaciones por culpa de la división. A este diálogo en México y la posibilidad de que se reactive nuevamente, auguramos el mayor de los éxitos. Pero COPEI sigue firme en su posición. El diálogo debe ser nacionalizado y el diálogo debe ser en Venezuela. El diálogo debe ser buscar soluciones a los venezolanos. Basta de búsqueda de soluciones a sectores o a cogollos o cúpulas políticos-partidistas que al final lo que buscan simplemente es beneficios personales, que se aboquen a buscar soluciones a los problemas de los venezolanos y que ojalá en México se logre entonces conseguir decisiones importantes como cuáles, flexibilización y levantamiento total de las sanciones porque al final estamos viendo y evidenciando que el único que ha tenido el único problema en medida de las sanciones ha sido el pueblo venezolano. Ahora bien, nos preocupa. La semana pasada pudimos observar como un vocero de la Casa Blanca de los Estados Unidos decía que efectivamente confirmaban que existía la posibilidad de flexibilización en algunas sanciones. Evidentemente, y lo confirmó el gobierno venezolano. Ahora bien, ¿qué es importante aquí señalar? Aquí hay que decir que nos preocupa enormemente cuando vemos las redes sociales oficiales de la plataforma unitaria donde además con un comunicado dicen que ellos no solicitaron el levantamiento de sanciones. Que no solicitaron ningún tipo de medida. Esto es preocupante, ojo, porque esto no es para beneficiar al partido de gobierno ni para beneficiar además al Ejecutivo Nacional. Esto es en búsqueda de soluciones de que pueda nuestra Venezuela retomar el camino de la productividad de nuevamente recuperar lo que es el aparato económico y que permite entonces que Venezuela dé de manera inmediata el avance definitivo a la recuperación social, económica y productiva y que los venezolanos allí habían traducido entonces la solución de cada uno de sus problemas. Continuamos con Michelle, gracias por la oficina. Bueno, hablando con respecto al tema de las sanciones queríamos saber qué, cuál es la oposición necesita de usted con respecto a esta flexibilización de las sanciones de la que está usted hablando sobre el tema. Gracias, Michelle. Sí, mira, es importante señalar cuando vemos esta posible flexibilización de las sanciones cuando autorizan ya a Chevron a iniciar pues conversaciones con la estatal venezolana pues de manera inmediata puedes observar de que de alguna manera empezamos a ver un rayito de luz al final del túnel porque el iniciar el proceso de las posibles negociaciones para iniciar algún tipo de proceso de comercialización de nuestro principal producto interno pues nosotros eso lo vemos con muy buenos ojos porque además eso de alguna manera permite a que empecemos a ver una realidad de lo que está padeciendo nuestros venezolanos y venezolanas y estamos viendo de que la posibilidad de que no haya ningún tipo de ingreso distinto al que ha venido teniendo nuestra Venezuela en los últimos años a raíz de lo que ha sido no solo el tema de las sanciones y del bloqueo sino también eso hay que sumarle que la pandemia llevó además a que la posibilidad de que la empresa privada tuviera mayor ingreso dentro de lo que es la producción y dentro de lo que es la venta pero eso hay que agregarle además la posibilidad de que la reactivación del aparato productivo dentro de las relaciones internacionales es sumamente fundamental pero no solo Estados Unidos no es solo Estados Unidos pendiente con eso eso también hay que agregarle la Unión Europea es importante lo que hoy está sucediendo entre Rusia y Ucrania donde además allí se ha visto ya afectada la Unión Europea los países en Europa donde se ven afectados por el gas se ven afectados por el petróleo y entonces allí es donde Venezuela puede tener un rol importantísimo dentro de lo que debe ser estar al servicio y a la orden cuando contamos además con la materia prima estar a la orden de los países del mundo y de los pueblos del mundo es allí donde tenemos que apuntar y obviamente se necesita el trabajo conjunto de las naciones hoy particularmente y a eso quisiera además agregarle la necesidad de que en la cumbre de las Américas se escuche la voz de los venezolanos que se escuche también la realidad de lo que atraviesan los venezolanos parte de la agenda internacional que se ha trazado la alianza democrática es trabajar en función a una agenda internacional que permita que los distintos países del mundo también conozcan lo que están atravesando los venezolanos a raíz de las sanciones a raíz de las medidas unilaterales que se han venido tomando en contra no de un sector político en el país y al final termina arrojando pues los resultados que hoy atraviesan los venezolanos nosotros cuando hablamos de las sanciones y hablamos de lo que hablamos ojo de las sanciones que vive el Estado no estamos hablando de personalidades en particular estamos hablando de la necesidad de las flexibilizaciones y del levantamiento definitivo de las sanciones en materia específica que tiene que ver con el aparato productivo de nuestra Venezuela